Hola, hola, mi nombre es Lizana Ramos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy te tengo un nuevo tutorial. En el video de hoy voy a estar compartiendo contigo cómo crear un código QR. Sí, esto es una de las cosas que cuando estamos creando nuestro servicio, nuestro programa, nos gustaría poder ofrecer esas tarjetas digitales donde las personas simplemente con su celular puedan copiar ese, ver ese código y una vez que lo vea, ya la llevemos a una página donde tenemos ya lista con nuestro servicio, nuestro programa y cómo le podemos ayudar, ¿no? Un formulario de contacto muy específica solamente para las personas que visitan desde ese código. Esto lo vemos mucho cuando vamos a los hoteles que tienen un código y tú solamente lo escaneas desde el celular y puedes ya tener el Wi-Fi de ellos y existen muchas maneras de cómo compartir el siguiente código. Pero nosotros en el mundo digital queremos que sea una forma de avanzar a que las personas puedan contactar y ver nuestra información inmediata. No es solamente entregar una tarjeta donde tú le dices, este es mi nombre, este es mi teléfono, ese es mi correo, mi página web, visítalo cuando tú gustes. Cuando hacemos esa tarjeta de presentación tan simple, dejamos a las personas como que a mitad de camino. Pero si le colocamos este código, le decimos, escanea el código y vas a poder ver más contenidos. Puede ser como tienes un regalo para ti especial y muchas otras cosas más. Así que tú incitas a que la persona escanea el código y cuando vaya allí, simplemente se inscribe a un formulario, algo que tienes especial para poder captar también la información a la persona que le has entregado tu tarjeta. Porque de qué vale que entregues mi tarjeta y tú no tienes quiénes fueron las personas que lo entregaron. O no me digas que vas a empezar a hacer un papelito por ahí para apuntar los nombres y apellidos de las personas a las que entregaste tu tarjeta. Pero si lo hacemos de esta forma, podemos entonces conseguir leads calificados y no solamente eso, sino ya lo podemos tener bien identificados, segmentados y podemos ya empezar a tener una comunicación con ellos. Así que quédate aquí pegado porque ahora voy a mostrarte dentro de mi computadora cómo utilizamos esta herramienta. Recuerda, si tu primera vez por aquí, suscríbete al canal, dale dedito si te ha gustado este video y la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y antes de comenzar, ¿has creado algún código de QR anteriormente? Si te lo has hecho, cuéntanos abajo en la cajita de descripción qué herramientas has utilizado. Existen muchas herramientas y la que yo te voy a estar compartiendo hoy es QR Code Monkey. Así que ahora sí, vamos para la computadora. Ok, vamos a crear nuestro R Code. Vamos a esta página que se llama QR Code Monkey y es gratis, 100% gratis. Simplemente colocamos aquí el enlace. ¿Ese no es? Déjenme copiar el enlace que está aquí. Ok, entonces dice que si quieres añadir algún color lo puedes hacer aquí. Puedes poner color de marca y aquí yo lo que hago es copiar mi color de marca rapidito. Si tienes canva o te supone que tú tengas tu color de marca puedes entonces buscarlo y añadir aquí. Y tiene que ser más oscuro. Ok. Para que ahora no dejo el video. Dice que puedes colocar un logo. Un logo. Vamos a buscar mi logo a ver. Vamos a Dropbox. Vamos a Branding. Vamos a Branding. Y vamos a buscar un logo que... Ahí está mejor. Será con el color de mi azul de la marca. El background lo puse blanco. Y ya está listo. Le decimos download. Le dice download. PNG. Y esperamos entonces a que ella genere el proceso de descargar. Ya me ha descargado. Queremos verlo. Si lo doy aquí para premio lo vas a ver aquí en mi pantalla. Este es mi código. Y ahora lo único que tienes que hacer es un ejemplo. Ir a Canvas. Es lo que yo hago. Creas una tarjeta de presentación y pones tu código ahí. Y como pico el rapidito una tarjeta de presentación vamos a pensar que me gusta este estilo. Entonces aquí quito esto que está aquí. Le damos archivo subir. Busca rápido el archivo. Y el arco. Y lo movemos aquí. Y listo. Ya de esta forma tenemos nuestro código. Lo puedes poner en la parte de atrás de la tarjeta. En la parte de frente puedes tener tu foto. En este caso habla que tiene como que el logo al frente. Aquí tú puedes poner tu foto y tu logo. Entonces ya tenemos una tarjeta aquí. No es más profesional. Llegamos aquí a Canvas. Busco mi logo. Ok. Y busco una foto mía. Aquí está en la foto. Si tienes Canva Pro puedes quitar el fondo de la foto. Que es lo que yo hago. Aplicar. Ahí está. Entonces en la parte de atrás. Vamos a poner esto por frente. Y en la parte de atrás sería cambiar esto con tu información. Lo vamos a cambiar de letra. La letra en marca. Este también se cambia de letra. Y ya está. Entonces ahora solamente es cambiar todo este información. Y tu información de marca. Y tienes una tarjeta de presentación. Tienes un arco para compartirlo. Y si las personas con su celular cuando copian ahí. Van a tu página de captura. O donde tú los quieras llevar. Si tienes una página de un evento. Un curso. Un programa. Lo que tú quieras. Lo lleva directamente a esa página. Listo. Si te ha gustado este contenido. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Dale like a este video. Y a la campanita. Para que te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Aquí vas a encontrar siempre contenidos de productividad. O tomar decisiones para ayudarte a ti a escalar en tu negocio. Y no olvides dejarme tu comentario. Que quiero leerte en la cajita de abajo de este video. No te quito más tiempo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.